Amigos, y esto acabamos de verlo y no salimos de nuestro asombro. Después de la lucha por equipos donde casi la campeona al lado de Pax le consigue las paseas de las Kamuki Warriors, aparece el acrodillo. Roxanne Pérez a atacar de esta manera tan horripilante a Valkyria. Sin explicación. Se queda uno sin palabras después de estas acciones y verla saliendo en camilla. ¿Quién sabe el estatus del brazo de Lyra Valkyria? Y esto a pasos, a pasos de un día tan importante para NXT, NXT Stan & Deliver, por favor. Ahí vemos, mira, mira, la gerente del programa, ahí va. Esto es grave, ¿sabes? Esto es grave. ¡Son Michaels! Esto es grave, Eddie. Esto puede cambiar completamente el escenario de Stan & Deliver en el fin de semana de WrestleMania. ¡Suscríbete al canal!